Cozumel, Isla de Paz, el mejor carnaval del Caribe mexicano Ay que rico, Mary Class Vamos para el carnaval, vamos para el carnaval, vamos para el carnaval, que la gente va a gozar Vamos para el carnaval, vamos para el carnaval, vamos para el carnaval, que la gente va a gozar Cozumel, 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 para todos, Cozumel, la alegría, Cozumel, si señor, Cozumel, Isla de Paz, el carnaval, y a tomar sol en el carnaval En Cozumel si se goza, ven con la familia, Cozumel, un lugar para todos Con Mary Class en el carnaval, todo el mundo vamos a bailar Vamos para el carnaval, vamos para el carnaval, vamos para el carnaval, que la gente va a gozar Vamos para el carnaval, vamos para el carnaval, vamos para el carnaval, que la gente va a gozar Tranquilo papá, esto es merenglas, en el carnaval de Cozumel, el mejor carnaval del Caribe mexicano, papá, que rico Carnaval, vamos para el carnaval, que la gente va a gozar Con tu disfraz, a la calle va, todo el mundo, en Cozumel, a disfrutar Con Mary Class en el carnaval, todo el mundo vamos a bailar En Cozumel que se goza, ven con la familia, Cozumel, un lugar para todos Vamos para el carnaval, vamos para el carnaval, que la gente va a gozar Vamos para el carnaval, vamos para el carnaval, vamos para el carnaval, que la gente va a gozar Tranquilo papá, El Naval, Cozumel, el carnaval, para todos El naval, la alegría, el naval, si señor El naval, a bailar, con la familia, y Cozumel Vamos para el carnaval, vamos para el carnaval Vamos para el carnaval, que la gente va a gozar Vamos para el carnaval, vamos para el carnaval Vamos para el carnaval, que la gente va a gozar Tranquilo papá, esto es el carnaval de Cozumel El mejor del Caribe mexicano papá Ya tú sabes, Cozumel, una isla de paz ¡Carnaval! ¡Carnaval!